Si ustedes preguntan dónde están los ministros y las ministras de la revolución, están en las catacumbas del pueblo, con el pueblo amado de Venezuela allí, apoyando los CLAC. Aquí está la madrina, bueno miren, la madrina yo me la traje a la presidencia de la república, al ministerio, aquí está, un saludo de la madrina, su estado Lara, amado estado Lara, almiranta en jefa. Ustedes saben que la madrina fue electa diputada a la asamblea nacional por récord de votación y ella hace un trabajo social permanente. Recientemente hubo unas encuestas que nos llegaron, y si hoy hubiera elecciones a gobernación de Lara, si nosotros decidiéramos lanzar al almiranta en jefa, barrería, sería la nueva gobernadora. Ahora, nosotros no estamos pensando en eso, nosotros lo que estamos pensando es en gobernar, en desarrollar los CLAC, desarrollar la economía, desarrollar la educación, desarrollar el carnet. Nosotros no estamos en una onda electoralista, perdiendo el tiempo, no, pero si se diera el caso, por eso Henry Falcón anda, mira, las paticas le tiemblan así a Henry Falcón. Le tiemblan, Henry Falcón es mi amigo. El día que se den elecciones para gobernadores, yo no sé cuándo, eso depende del poder electoral, no de mí, porque yo lo que tengo que es gobernar este país. Yo no estoy perdiendo tiempo en estar pensando en elecciones, no, ahorita hay que pensar en recuperar y hacer crecer la economía, el país, la seguridad, gobernar, gobernar, gobernar con el pueblo, desarrollar los CLAC. Pero, si algún día convocan elecciones a gobernadores, yo creo que la almiranta en jefa va a revolcar a Henry Falcón de largo, compadre, lo va a dejar detrás de la ambulancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!